Si Dios quiere, hasta el miércoles. Un abrazo. El mejor de los nuestros, Aníbal Urriza con nosotros en este Quédate en Casa. Nos vamos a General Rodríguez, amigas y amigos, allí el encuentro diario ya con nuestra compañera Celeste, Juan Celes. ¡Feliz lunes! ¿Cómo va la vida? ¿Tenemos audio, Celeste? ¿Eh, Juancito? A ver, Celeste, por ahí tenés el micrófono deshabilitado, tal vez. Ahí estoy, ahí estoy. ¡Muy bien! ¡Ahí está feliz! ¡Un lunes! Decía que un lunes, que empieza una semana, y preguntamos dónde estará la primavera, como dice la canción. Es cierto, en toda la región hay nubes. La verdad que está feo. Está feo está para quedarse en casa. Temperaturas que no son primaverales, Juan. 16 grados actualmente, y nomás va a llegar a los 17 acá en la ciudad de General Rodríguez. ¡Qué horror! El fin de semana vi un meme, viste que se hicieron muchos de esos de Julio, Iglesias de Julio. Parece que volvió Julio y estaba Julio saliendo un avión. Ya está el meme, es verdad, ya le apareció Julio por las redes sociales. Me encantan los memes de Julio, te digo, fue un furor este año, ¿eh? Me encantan, a mí también, sí, sí, sí. Fue furor Julio. En su momento también Agostini, cuando cerraba Julio. Me reí hace un rato porque te escuchaba muy picante empezando el lunes. Terrible. Y pero sí, claro, estoy muy enojado. Soy el titular. Fuertes declaraciones del señor Juan Meri en Quédate en Casa respecto de las decisiones de flexibilización de las localidades. Y pero claro, a ver, porque es una situación que se repite, tanto en General Rodríguez como en Luján Celeste. ¿Vos sabés que estaba mirando hoy al actualizado las fases? Continuamos en fase 3 con un montón de restricciones que ya no son, digamos. La provincia dice, bueno, las restricciones son estas y los municipios y la gente ya hay, ¿no? Digo, olímpicamente, ¿no? Peor aún, con los casos en aumento, ¿no? Digo, por eso es que la situación está un poco más controlada. En este digo, porque hay una gran tasa de recuperados, los casos positivos del inicio de la pandemia son menos, pero Luján es un descalabro. Sí, yo diría que algunas fases 3 están disfrazadas de 4, de 5. Hay como una intermitencia entre las fases que, bueno, van abriendo de a poquito. Y bueno, ya justamente hablando de flexibilizaciones, la primera noticia que me trae hoy es esa. Desde el viernes 2 de octubre nosotros tenemos una nueva flexibilización en General Rodríguez, que es lo que se permite ingresar ahora a los clientes a los locales comerciales no esenciales. Se trata de una medida que sirve, aparentemente, servirá para elevar las ventas de cara al día de la madre, que se viene ahora tercer domingo de octubre. Espero que no sea un peligro ahora en plena pandemia, como en su momento se hablaba del día del padre Juan, esperemos que no sea así. Pero bueno, se trata de un acuerdo que hizo la Asociación de Comerciantes de General Rodríguez, obviamente con las autoridades del distrito. Y lo que se permite es dos personas por local, obviamente dependiendo de la capacidad del espacio que tenga cada comercio no esencial. Obviamente lo que sí sigue con medidas estrictas es el tema de la indumentaria. La industria textil sigue sin poder probarse, o sea, uno no puede ir al local y probarse, y tampoco puede devolver las prendas. Exactamente. Bueno, sí, diste que es todo un problema eso, ¿no? Porque te llevas la prenda, te la probás en tu casa, y si se tiene que cambiarla, la tenés que devolver, y después te acabó un mes para traerla de vuelta, tienen que esperar 15 días para ponerla otra vez en exhibición. Es complicado. Sí. Qué difícil trabajar en estos tiempos de pandemia, Juan. Sí, sí, sin duda. Y bueno, todos nos hemos tenido que acomodar, ¿no? Dios, en este tremendo... Así es. Muy bien. Taller virtual para armar el currículum vitae. Me parece muy interesante porque mucha gente no lo sabe hacer, y está bueno que reciba acompañamiento. Exactamente. Hablando de trabajo y en tiempos de pandemia, que es muy difícil, este taller virtual de armado de currículum se realizará mañana. Publicó la dirección de juventud de General Rodríguez en las redes sociales. Este martes 6 de octubre, a las 11, estaremos llevando adelante un taller virtual para armar tu currículum vitae. En articulación, la dirección de educación y de producción y empleo, en conjunto con la Universidad de Urlingam, ponen a disposición herramientas para saber qué información poner y cómo organizarlo. Para recibir el link de ingreso a la plataforma Zoom, podés enviar un mail a educación arroba generalrodríguez.gov.ar indicando en el asunto taller CV. Te esperamos. Así publicaba justamente la dirección de juventud de General Rodríguez. Juan, yo tuve en la secundaria, tuve un profesor, por suerte, porque realmente no sé si esto estaba en los programas, que nos enseñó al curso cómo armar un currículum vitae, pero a veces uno no tiene esas herramientas, sobre todo en ciertas ramas, que pueden ser las artísticas. Es un poquito más difícil para algunas habilidades realizar el currículum, ¿no? Seguro. A mí me tocó en el terciario. Y te dan secretos que son, por ahí, parecen tonterías, pero son, digo, cuestiones muy importantes, como, por ejemplo, los trabajos del más nuevo al más viejo, y ese tipo de cosas que, por ahí, uno no las sabe, pero que son importantes a la hora de confeccionar un currículum y que seguramente en el taller de mañana, con la gente de la dirección de juventud de la comuna, todos los que se anoten van a poder aprender. Muy bien. Así es. Somer, Hospital Somer, paro del personal. Así es. Será mañana martes también, y lo firmó la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, luego de una reunión que realizaron por Zoom. Será de 24 horas. Y desde el gremio reclaman pago de adicionales, pase a planta permanente, horas extras, más nombramientos de técnicos y enfermeros, y descanso de una semana para cada trabajador, sin descuentos de francos ni de vacaciones. El jueves 8 de este mes, otra asamblea, y van a definir la fecha de un próximo paro, que en principio también sería de 24 horas, y luego, obviamente, en caso de que no tomen, digamos, las medidas correspondientes luego de estos paros, podrían ser de 48 y de 72 horas. Bueno, ojalá que llegan pronto arriba, digo, porque yo siempre sostengo que cuando los trabajadores hacen paro no es porque les guste, sino porque no queda otra, ¿no? Así es, así es. Esperemos que llegue a buen puerto los reclamos. Sí, sin duda, que se han escuchado, digo, a ver, estamos hablando de trabajadores de la salud que le vienen poniendo todo, ¿no?, en esta pandemia. Sí, totalmente. En la primera línea de la batalla, como se dice en los medios. ¿Qué es el peronismo republicano, Celeste? Bueno, se trata de un nuevo espacio, el peronismo republicano, y dio sus declaraciones el concejal Marcelo Basilota en la radio municipal. Es un nuevo espacio al que también se suma el ex intendente Darío Kubar. Tomá. ¿Palabras textuales del concejal Marcelo Basilota? Se trata de refundar un peronismo auténtico, puro y que nos represente. Bueno, esta propuesta es encabezada por Miguel Ángel Piqueto y Joaquín de la Torre. El concejal, el concejal Basilota de Juntos por el Cambio, señaló que se pretende aglutinar a quienes no están conformes hoy con el kirchnerismo. Y se trata de volver al peronismo de 1974, el del abrazo de Perón a Balvin. Dice que con el tiempo ese peronismo se fue desvirtuando y que aquel peronismo social y del trabajo hay que volver a ese país de los años 50, ese país agroindustrial y terminar con odios y grietas. Porque el país necesita definitivamente esa unión. Destacó que la propuesta está recibiendo muchas adhesiones que se van extendiendo a lo largo de la provincia y del país. Dijo también en el aspecto local considero que la unión de los dos bloques de Juntos por el Cambio no se encuentra en agenda aunque siempre existe la posibilidad a través del diálogo. Elogió también la resolución de la Corte Suprema de la que hablamos la semana pasada de esta suspensión de los traslados de tres jueces y también realizó algunas críticas al presidente Alberto Fernández. Por el momento están dentro de Juntos por el Cambio y la conductora de este nuevo espacio es la exgobernadora María Eugenia Vidal. Toma, Pavo. Bueno, el acercamiento al vidalismo hablaba con Basilota en estos últimos días y decía, ¿no? Digo, ha recibido el beneplácito de muchos dirigentes. Veremos, algo nuevo, el peronismo republicano es algo nuevo. Veremos cómo se va desarrollando, Celeste. Así es, hay un nuevo acercamiento al vidalismo después de aquellas últimas elecciones en las que se ofrecían las boletas cortadas. Sí, qué bárbaro. Adán, con la tijerita los muchachos. Así es, así es. Muy bien, Celeste, si te parece, repasamos juntos el parte COVID-19 de General Rodríguez para el final, ¿te parece? Así es, vamos nomás con el parte. Bueno, lo tiene usted en pantalla, ¿le gustaría leerlo? Por supuesto. Bueno, tenemos 24 positivos. 24 positivos en el día de ayer con un total de 2.911 casos, 53 recuperados, lo que da un total de 2.375, un fallecido que da un total de 40, 39 hisopados, total 6.994, 21 descartados, total 4.031 y activos totales que hoy cursan la enfermedad, 496. Afortunadamente, bajamos de la barrera de los 500 que teníamos en las últimas semanas, pero desgraciadamente fue una mala semana para General Rodríguez, ya que fue la semana en la que más muertos se registraron. El fallecido de ayer es un hombre de 59 años que era población de riesgo ya que tenía diabetes e hipertensión arterial. Muy bien, Celeste, a ver, ahí los datos totales, hacemos una repasadita, ¿le parece? ¿Cómo no? Muy bien. 496 personas